Hola, mi nombre es Genesis Pérez y tengo 16 años de edad. Considero que debería estar acá porque soy una chica optimista que sueña en grande y que lucha hasta obtener el mejor triunfo que es alcanzar y cumplir tus sueños. Por eso les quiero pedir el favor de que voten por mí ya que quiero hacer parte de este proyecto tan importante y poder transmitirle toda mi actitud, personalidad y todo lo que tengo dentro. Gracias.